Te enseñaré a resetear tu cerebro. ¿Qué es el verdadero éxito? ¿Y qué te hace realmente feliz? En un mundo obsesionado con el logro material y el reconocimiento externo, a menudo pierdes de vista lo que realmente importa. En este vídeo explorarás un mensaje profundo y transformador sobre el éxito y la felicidad, descubriendo que la clave para una vida plena y satisfactoria va mucho más allá de las posesiones materiales y los logros externos, y que al entenderlo también estás más preparado para muchas más posesiones materiales y muchos más logros externos. Por supuesto, cuando entiendes que todo es gracioso y paradigmático, estás más preparado para vivir mejor. Mi nombre es Cristóbal Amo y realizo acompañamientos y mentorías uno a uno y también he diseñado el mejor programa formativo de entrenamiento mental en estos momentos en el mundo de habla hispana, que se llama Programa de Riqueza Consciente. Yo soy la mejor prueba de que este programa funciona, puesto que en los últimos tres años he conseguido más de cuatro millones en redes sociales, con más de mil casos de éxito, y esto se debe, entre otras cosas, a que he encontrado la fórmula perfecta de manifestación. Te animo a que explores el enlace de mi biografía y a que me preguntes por ello. Empezamos. El reinicio es un concepto fundamental en diversos ámbitos de tu vida moderna, desde la informática hasta la psicología y la gestión del tiempo. Este proceso te permite reestablecer el sistema físico y mental a su estado inicial, eliminando temporalmente los problemas que puedan haber surgido debido a la acumulación de datos o fallos de cualquier tipo. El reinicio no se limita sólo a la acción física de apagar y encender dispositivos o tomar un descanso breve. También implica un proceso de introspección y autoevaluación. Al detenerte y reflexionar sobre tus acciones y pensamientos, puedes identificar patrones negativos o hábitos poco saludables que puedan estar limitando tu progreso. Este autoexamen te permite realizar ajustes necesarios para avanzar hacia tus objetivos con mayor claridad y determinación. Ahora te hablaré sobre el impacto del estrés en tu salud. Esto es ampliamente reconocido por profesionales médicos y expertos en bienestar. Tú lo sabes perfectamente también. Cuando experimentas estrés, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que están diseñadas para prepararte para aliviar con la situación estresante. A corto plazo esto puede ser beneficioso ya que te brinda la energía y la agudeza mental necesarias para enfrentar desafíos inmediatos. Sin embargo, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, estas respuestas fisiológicas pueden volverse perjudiciales. El estrés crónico está asociado con una serie de problemas de salud que van desde trastornos del sueño y dolores de cabeza hasta enfermedades cardíacas y trastornos digestivos. Además, el estrés crónico puede debilitar tu sistema inmunológico, haciéndote más susceptible a enfermedades e infecciones. Existen diversas estrategias para gestionar el estrés de manera muy saludable. Estas pueden incluir técnicas de relajación como la meditación y la respiración profunda, también la práctica regular de ejercicio físico, mantener una dieta equilibrada y saludable, establecer límites claros en el trabajo y en las relaciones personales y buscar apoyo emocional cuando sea necesario, ya sea a través de amigos o familiares o profesionales de diferentes tipos. La gestión de emociones es un aspecto fundamental de tu bienestar emocional y mental, impepinable. Las emociones son respuestas automáticas y subjetivas a estímulos internos o externos y tienen un impacto significativo en tu percepción del mundo y en tus interacciones con los demás. Cuando aprendes a gestionar tus emociones de manera efectiva, puedes mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. Estar en estrés te hace tomar peores decisiones. Una parte importante de esta gestión implica reconocer y aceptar tus emociones sin juzgarlas, lo que puede resultar en una mayor autoconciencia y autoaceptación. Juzgar a nadie, ya sabes. El desarrollo de habilidades de comunicación efectiva también puede ser útil para expresar tus emociones de manera clara y respetuosa. La desconexión digital es un concepto cada vez más relevante en la sociedad contemporánea, donde el uso excesivo de dispositivos electrónicos y constante acceso a las redes sociales puede afectar negativamente tu salud mental y tu bienestar. Así que hay que ser moderado en todo. Estudios han demostrado que el uso prolongado de pantallas puede contribuir al deterioro de la salud mental aumentando los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Tomarte un tiempo para desconectarte digitalmente puede ser beneficioso para tu salud emocional y física. Al hacerlo permites que tu mente descanse de la constante estimulación digital y te brindas la oportunidad de reconectar contigo mismo y con el mundo que te rodea. Esta desconexión puede realizarse a través de actividades como paseos al aire libre, practicar ejercicio físico, lectura de libros impresos o simplemente compartiendo tiempo de calidad con amigos y familiares sin la distracción de dispositivos electrónicos. La desconexión digital también puede mejorar tu capacidad de concentración y productividad al reducir las distracciones constantes que provienen de las notificaciones y alertas de tus dispositivos. Al permitirte enfocarte en una sola tarea a la vez, puedes realizar tu trabajo de manera más eficiente y con mayor calidad. Así que aprende a resetear tu cerebro. Además, desconectar digitalmente puede fortalecer tus relaciones interpersonales al fomentar una comunicación más auténtica y significativa. Al dejar de lado los dispositivos electrónicos durante encuentros sociales, puedes disfrutar de conversaciones más profundas y conectar verdaderamente con las personas que te rodean. La vida está llena de oportunidades que tenemos que aprovechar para aprender, crecer y descubrir nuevas pasiones y habilidades. Así que te insisto en la importancia de mantener una actitud de curiosidad y apertura hacia nuevas experiencias y conocimientos. Al explorar tus pasiones y desafiar tus limitaciones, puedes expandir tus horizontes, desarrollar tu potencial y encontrar un mayor sentido de realización y propósito en la vida. Esta exploración puede manifestarse de diversas formas, desde embarcarte en viajes que te expongan a diferentes culturas y perspectivas, hasta sumergirte en la lectura de libros que te desafíen a pensar de manera diferente. También puede implicar el aprendizaje de nuevas habilidades prácticas, como tocar un instrumento musical, pintar, cocinar o aprender un nuevo idioma. A través de estas experiencias no solo amplías tus conocimientos, sino que también fortaleces tu confianza en ti mismo y tu capacidad para enfrentar nuevos desafíos. Esto abre tu mente, obvio. Además, la exploración y el crecimiento personal te permiten adaptarte a los cambios que inevitablemente surgen en la vida. Al estar abierto a nuevas ideas y experiencias, desarrollas una mentalidad flexible que te ayuda a navegar por los altibajos con más facilidad. Esta capacidad de adaptación es fundamental para enfrentar los desafíos personales y profesionales que encuentras a lo largo de tu vida. Así que hay que tomar mucha nota con esto que te estoy diciendo hoy. Es importante recordar que el crecimiento personal es un viaje continuo y que nunca dejas de aprender y evolucionar. Por lo tanto, debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort continuamente y enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Al hacerlo, no solo expandes tus habilidades y conocimientos, sino que también enriqueces tu vida de maneras que nunca podrías haber imaginado. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que de verdad la pongas en práctica en tu vida. Si te ha resultado interesante, como siempre te digo, te invito a que te suscribas al canal, a que le des a me gusta, te invito a que comentes y a que compartas. Por ejemplo, te animo a que escribas aquí debajo, en los comentarios, la frase mágica y empoderante de hoy. ¿Qué es? La persona calma ha aprendido cómo gobernarse a sí misma. Fantástica frase, ¿verdad? Un abrazo muy grande y hasta pronto.